La caravana migrante llega poco a poco a Irapuato, Guanajuato, una buena parte esperó a que les dieran aventón en la caseta de salida de Querétaro. Rogelio, de Honduras, explicó que han batallado un poco para conseguir transporte así que viene caminando por la carretera con la frente perlada de sudor. Poco después de las 10 de la mañana, ellos salieron del Estadio Corregidora, en Querétaro, a las 5 horas de la madrugada. Más atrás viene Jantz con su esposo, y su pequeño niño en una carriola que además sirve para cargar otras pertenencias. Ellos vienen de El Salvador. Con unas visibles ojeras y el cabello desaliñado explicó a Notimex que estamos cansados. Para salir de Querétaro caminamos dos horas. Luego nos dieron jalón y nos dejaron allá atrás. Llevamos caminando media hora a ver si alguien nos puede llevar. Sociedad Caravana Migrante de Ija Querétaro. Se dirigen a Tijuana la caravana migrante que salió de Querétaro es de unas 4.500 personas, y en Irapuato han habilitado el sistema para el desarrollo integral de la familia, DIJ, Vasco de Quiroga para atenderlos. Después de mediodía habían arribado al lugar unas 400 personas centroamericanas que ya reciben comida, atención médica y servicios sanitarios, aunque se esperan más contingentes. La dependencia explicó que se continúa trabajando con Protección Civil y Bomberos de Irapuato, así como el DIJ Juanajuato. De acuerdo con Protección Civil de Irapuato, se hacen traslados al Hospital Materno Infantil y Hospital General para las personas migrantes que requieren una revisión de salud. Además, la Casa del Migrante de la Entidad arribó al DIJ Vasco de Quiroga y para apoyar llegó con alimentos. ¡Suscríbete al canal!